Nuestro paquete educativo para la convocatoria INPEC Administrativos tiene como finalidad aportar al participante todo el conocimiento necesario en torno a las competencias básicas y funcionales de los empleos que se ofertaron en esa convocatoria. De este modo se van a compartir temas en torno a la constitución política y la estructura del Estado inicialmente. De igual forma, entonces se hace una profundización en otros temas que son de suma importancia para toda persona que pretende aspirar a un empleo de carrera administrativa en el INPEC. De este modo, entonces, se van a abordar temas como planeación, el modelo integrado de planeación y gestión, el sistema de gestión de calidad, formulación de proyectos, cómo formular un proyecto en MGA. De igual forma, entonces, también se van a abordar temas institucionales como el plan de desarrollo institucional del INPEC, también el plan de direccionamiento estratégico de esta entidad y también el plan estratégico sectorial. Esto es muy importante entenderlo para que el aspirante conozca la dinámica del INPEC y de este modo tenga mayor facilidad al contestar las pruebas de juicio situacional que se van a desarrollar próximamente. También se va a hacer una profundización sobre la naturaleza jurídica del INPEC y otros temas como derecho administrativo, gestión documental, la ley 594 del 2000. Un tema que sí o sí aparece en las pruebas escritas. ¡Gracias!